Francisco Maldonado nos habló de la iniciativa del Día de la Paz y la No Violencia, que se lleva a cabo el próximo 30 de enero, pero que para trabajar contra la violencia en las aulas no suele que hacer hablar un acto un día, sino que es un trabajo de fondo, en el que la delegación está inmersa desde hace tiempo y no dejará de estarlo. En cuanto al descenso de la violencia en las aulas, Maldonado señaló que... Puede bajar y con un solo caso que tengamos en la comunidad educativa, en este caso en la provincia de Almería, pues tenemos que seguir trabajando para que sea cero la falta grave, es decir, que se erradique totalmente cualquier conato de violencia por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa. Asimismo, manifestó que desde la Consejería de Educación se trabaja ya para acercarnos a los estándares del informe Bolonia, lo que supondrá que el nivel de la formación andaluza suba en calidad. Asimismo, habló de que las nuevas tecnologías se van implantando dentro de las aulas a buen ritmo y que cada vez más alumnos son dotados informáticamente por parte de la Consejería que él representa en nuestra provincia.